Pues en torno a cuestiones políticas vamos a recoger alguna pregunta más. La primera, aunque es improviso un poco, pero le voy a dar primero la palabra a Miren porque antes ha habido una cuestión sobre educación que se ha planteado que ella particularmente quería contestar también. Y además de la de Miren, recogemos alguna cuestión más. Vemos una ya allí y me piden ya micrófono los dos compañeros, primera y segunda, por tanto, para terminar con este bloque de política. Una cosa que para mí ha sido notoria a partir del 20 de diciembre es el desconcierto que se ha generado en la izquierda soberanista en particular aquí en Euskal Herria con el auge y el empuje de los emergentes, que ya se ha hecho ya una alusión antes. No sé, a mí yo he tenido sensaciones contradictorias en ese proceso. O sea, el resurgir de una izquierda emergente en el Estado español es una buena noticia, es una muy buena noticia, no cabe duda. Pero me genera también otras contradicciones. Cuando se habla del derecho a decidir, que parece que bandera el derecho a decidir de una forma a veces con la boca pequeña, otras veces más pequeña todavía, ¿qué hablamos exactamente? ¿De una alternativa al unionismo constitucionalista, ese unionismo democrático que se pretende? ¿O hablamos realmente del derecho de decidir de las naciones de Euskal Herria, del Estado español? Esa es la duda que me queda y me gustaría saber qué opinión te merece si ese proyecto emergente puede tener calado en el Estado español a medio o largo plazo. Primera cuestión aquí y segunda, estábamos aquí, cuando quieras. Yo vengo del Valle de Ayala y me preocupa mucho en esa zona, antes has hecho un pequeño comentario también sobre ello, el sector industrial. Nosotros hemos sido un país puntero en ese sector industrial y hemos sido también punteros en los puestos de trabajo que ese sector creaba, puestos dignos de trabajo. Y entonces a día de hoy yo veo que la cosa está muy cambiada, las cosas están muy precarias. Has comentado antes, has recordado que en seis años más o menos se han perdido unos 75.000 puestos de trabajo. Las condiciones laborales de este sector cada vez son peores. Muchas empresas están en manos extranjeras que prefieren ganar dinero a tener productos de calidad. Entonces veo que las cosas cada vez van a peor. Mes a mes vemos que empresas cierran, industrias cierran, esto no para, sigue para adelante, no hay un punto final. Entonces mi duda, o sea, mi preocupación es qué podríamos hacer o qué se podría hacer para parar esto, para tirar hacia adelante, para que todo esto, pues que no veamos que cada dos por tres andamos cerrando empresas, cerrando puestos de trabajo, que son miles de familias que no saben qué va a pasar con su futuro y que son personas que no saben qué hacer. Entonces, ¿qué se podría hacer para mejorar esto? Es que es ricasco. Pues nada, eso así era antzunaikinta que lo pasatuko dugu alreves. Miren, lehenbizi, respondemos a la cuestión de educación que te parece si ha quedado antes que tenías ganas de la compañera que consultaba, particularmente sobre las educativas de HH Bildu. Gia esateko, bai, lehen gogoekik elito naiz, baina, bueno, ornaldorien zutera etorrigara gia esateko, baina ia irakasle asko ikusten zaitu usted, hemen. Eta uste dut, eskuntza, ez bakarrik irakasleig, izartu oso ari inporta behar zaiola. Eta baita ere, nik uste dut, dagoela gauza garantzitzu bat betegiten duela eskuin espainola. Batez ere, baldein badago geiengo absolutuan, eta da lotxagaldu eta gogoraztea guztioi zergatik ez dugun hor nahi. Eta pizkabatorri guztia da lontze, ere bai, planteatu zuena, bi klabe nagusiekin. Eskuntza adoktrinatzaile alde batetik, berreskura guztiz, osea, eskumak oso argi dauka, adoktrinatzeko nahi duela eskuntza sistema, eta bestetik privatizatzeko. Puntu biak. Orduan, gogoratu digunean hori, eraso zuzenean etorri zaigunean lontzerena berriro, piztudu guregan, pizkabatorri gugoratzen genuen marotorekin, baina horrela gertatzen da, badago beldurra eta ilusia. Beldurtzen gaitu, segia esateko datorren erasoa oso handia da, eta bestetik ilusia, ze posiblia da horregitea. Zer da ehatze bilduk defendatzen duena, oso erresa da, eskuntza sistema propio bat garatu behar dugula. Eta gainera garatzen dugun honetan, saspia herri aldeko egi begiratuta. Osea, honetan bai dela saspiok bat eginda. Euskera ardatzak, ze lehenengo eta ben gauza bat ez dugun aztu behar da, hain bat urte eta gero, orain dikan A et B eta D ereduak banden zarena, murgiltz eredu batera pasatu behar dugula, oso argi hori izan da. Baina baita ere, eskuntza sistema izan behar dela, publiko berria eta herritarra, guztion artean. Nahi dugulako ikasle kritikoak, nahi dugu eskuntza skatzaile bat, nahi dugu eskuntza laiko bat, baina nahi dugu bat ez ere eskuntza hori, gure herriaren zerbitzura jartzea. Guztion artean egitea, guztion zako. Euskal Curriculama ardatza hartuta, e gaur egunera egokituta, hori da defendatzen duguna. Eta guztiogoratoko dola ere bai, Sabiarmikel, Kongresuan, bere biliburoekin, suposatzen zer den nonce eta zer ez dugun nahi. Horretarako ere bai, haubek Joango Dira Madriera borrakatzera. Osa, no? Eta guztiogoratzea. Eta guztiogoratzea. Eta guztiogoratzea. territorial en términos democráticos. Es decir, esa era una vieja aspiración del independentismo que en estos momentos se puede decir que se ha visto satisfecha entre comillas. Es decir, yo sí considero que son sectores que plantean el unionismo en términos democráticos, pero cuidado. Lo que digo es, el unionismo en términos democráticos hay que plantearlo el día en que tú estás en capacidad de poner en cuestión la unidad de tu Estado. Hacerlo desde la oposición, yo digo, tiene su valor porque hace pedagogía en el Estado español, pero luego hay que hacerlo desde el gobierno. Y lo que nosotros y nosotras estamos diciendo es, no hay condiciones en el Estado español para que eso suceda. Entonces, esto no es algo… Claro, cuando estuve en el Parlamento Europeo con eurodiputados de Podemos me decían, joder, no nos digas esto porque nosotros estamos trabajando para que existan condiciones. Entonces, no des por terminado este trabajo. Pero lo que poníamos encima de la mesa es, pues esto es una cuestión de echar cuentas. Si el 27 vamos a echar las cuentas y vamos a sumar PSOE, PP y Ciudadanos y el resto. Y vamos a ver cuál es la relación de fuerza real para abordar un cambio en las profundidades democráticas que estamos planteando. Tanto tiene su aspecto positivo y su aspecto de duda, de decir, bien, el derecho a decidir, porque lo además, sin entrar en las teorías conspiratorias de la historia, sí puede parecer que en el momento justo en el que el Estado español entra en crisis el régimen del 78, en el momento justo en el que Cataluña va al choque de trenes, aparece una alternativa que es democrática, pero que no tiene capacidad de materializarse. Es decir, hay una alternativa que puede ser de Estado en la medida en que un día gane en las elecciones, pero es una alternativa maravillosa, porque en la medida en que no las ganen, la mantienen y tienes una posición política impecable, pero para los que somos independentistas es una alternativa que es inviable en la medida en que no se puede materializar. No sé si se me entiende. Entonces, me parece que es una posición magnífica, es una posición que no tiene vuelta, pero ¿hasta qué punto, desde nuestro punto de vista, tenemos que hacer el emplazamiento a estas fuerzas? Pues yo lo estoy tratando de hacer permanentemente y creo que a veces se me interpreta mal. Nosotros y nosotras lo que les decimos es, muy bien, ¿tú crees que es posible hacer eso en el Estado de España? Nuestros diputados y diputadas, cónsules y embajadores van a estar ahí y te van a apoyar. No tenemos ningún problema. Sin condiciones, epa, me cargo el bolí, sin condiciones. Es decir, si tú lo que me planteas es que se va a producir una reforma del Estado, que reconozca la plurinacionalidad del Estado y el derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado, magnífico, y que además va a abordar reformas estructurales en términos económicos y sociales para, en definitiva, servir a los intereses de las mayores populares, tanto en España como en Australia, perfecto, estamos de acuerdo. La pregunta que hacemos a continuación es, si el 27 de junio no existe relación de fuerzas para hacer eso, ¿qué hacemos? Y nuestra invitación es, bien, en el Estado español no existe relación de fuerzas. Aquí sí, en Cataluña también. Vamos a poner en marcha los procesos constituyentes aquí. Vamos a ponerlos en marcha. Esa es nuestra invitación, porque aquí sí existe relación de fuerzas. Porque si no, lo que se va a plantear es, bueno, ahora no ha sido posible, esperemos cuatro años más. A ver si es posible dentro de cuatro años. Y si no es posible dentro de ocho. Y yo creo que nosotras y nosotras ya hemos tenido excesiva paciencia como para seguir esperando que esa democratización se produzca. Entonces, nuestra invitación es una invitación honesta. Nosotros lo planteamos en términos de honestidad intelectual. ¿Tú crees que es posible la reforma democrática del Estado? Ahí estaremos. No hay problema. Nosotros vamos a estar ahí sin condiciones. Pero lo que te pedimos en justa reciprocidad es, si tú compruebas que eso no es posible, no nos digas que hay que esperar cuatro años, ni ocho años, ni doce años. Porque aquí el proceso constituyente es posible mañana. Mañana. Y en Cataluña también. Y por lo tanto, esa es nuestra posición. Por lo tanto, que tiene claroscuros, pero que en definitiva, bueno, pone encima de la mesa los factores, digamos, positivos y negativos de la aparición de esa nueva izquierda. Con respecto al tema de la industria. Antes he planteado que han desaparecido 75.000 puestos en la industria. Los expertos económicos suelen decir que por cada puesto que desaparece en la industria suelen desaparecer tres, algunos dicen que hasta cuatro puestos indirectos. También esto de los expertos siempre hay que ponerlo entre comillas, porque hay expertos para todos los gustos. Y entonces algunos además trabajan para determinados sectores. Por lo tanto, siempre hay que poner en el sofá determinados informes que se suelen bañar de académicos y científicos y que después suelen estar patrocinados por las grandes petroleras, por el sector automovilístico o por el sector alimentario. El problema que tenemos es que en este país no se ha desarrollado ni se ha planteado una política industrial. Entonces, tú ponías el caso de en qué condiciones está trabajando la precariedad, la incertidumbre, la falta de pedidos, la crisis mundial, la falta de competitividad. Pero yo conozco, por ejemplo, una empresa en Durango que solo trabaja de noche. Y solo trabaja de noche porque la electricidad hace es más barata de noche. Entonces han decidido cargarse dos turnos y solo trabajar con un turno. Y la pregunta es, ¿por qué es la energía mucho más cara en el Estado español que en Europa? Porque hay una decisión que han tomado determinados gobiernos de favorecer a las eléctricas. Punto final. No tiene otra razón. ¿Por qué es más barata en Alemania que en el Estado español? Por esa razón. En segundo lugar, yo sé que dentro de poco Urcullu salrá y el Gobierno lo daba, vanagoyándose, que aquí estamos creciendo al 3,3% y que eso es un dato magnífico. También los expertos, por lo menos de izquierdas, están poniendo siempre en solfa ahora, cada vez más, esto del PIB. Porque el PIB sube, pero aquí la gente no se entera mucho de ese crecimiento económico, ni de que sus necesidades están cubiertas, ni que no se tienen que ir fuera a trabajar. Y, por lo tanto, ese es un factor que hay que poner encima de la mesa. Algunos se vanaglorian de que el 90% de su programa ha sido cumplido. Es el caso del PNV, pero ese es el que nos tiene en esta situación. Y, por lo tanto, ese programa no vale. Hay que hacer otro programa. Y luego yo aportaría dos reflexiones finales. Una es el tema de la inversión, la famosa I+, D+, I, en el que estamos por debajo de la media europea. Tampoco se está haciendo un planteamiento serio a ese nivel. Y, por lo tanto, estamos frente a un gobierno que normalmente se vende magníficamente como gran gestor, pero la realidad es que vemos todos los días que se cierran empresas que... Joder con el boli. Que los jóvenes tienen que salir fuera a trabajar, etcétera, etcétera. Y sí que ya estoy viendo a este aquí hacer una mención especial a lo que ocurre con el sector del vino en Araba, que me han dicho que ocupa el 90% de la actividad en la Rioja Alavesa, con los problemas que está habiendo en torno a la denominación de origen y tal. Y sí quisiera poner, por lo menos, un apunte pequeño en términos de decir, ahora mismo se están negociando los grandes acuerdos comerciales entre la Unión Europea, los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Dentro de esos acuerdos entran las denominaciones de origen. Y Araba no tiene representación en la negociación de esos acuerdos. Ni Araba, ni Uscadi, ni Euscalería y, por lo tanto, los vascos y las vascas. En eso también dependemos de lo que decía el Gobierno de Madrid. Entonces, si uno echa la cuenta, y eso es algo que deberíamos de hacer todos los días y lo ligo con qué hay que hacer para hacer más independentistas, uno hace la cuenta de lo que hace todos los días y uno y una se levanta por la mañana y pone la luz. ¿Y quién decide el precio de la luz? El Gobierno de Madrid. ¿Y por qué es más caro el precio de la luz aquí que en cualquier otro país europeo? ¿Por qué han decidido favorecer a las empresas eléctricas? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, eso que llaman las puertas giratorias, pues muchos de los políticos tradicionales acaban ahí. Nosotros y nosotras muchos tenemos solo una puerta giratoria, que es de la calle a la cárcel, de la cárcel a la calle, de la calle a la cárcel. Y ellos hacen la puerta giratoria del Parlamento o del Gobierno a los consejos de administración y a más consejos de administración. Entonces, después uno o una lleva a sus críos y los tiene a Lecastola. ¿Y quién decide lo que estudian nuestros hijos e hijas? Madrid. Si uno va a comprar el par, ¿quién decide el IVA? Madrid. ¿Quién decide qué banderas se ponen? Madrid. ¿Quién decide quién negocia el tema del vino en araba? Madrid. Y así uno hace el repaso de lo que hace todos los días y se da cuenta que nuestra vida está regida por lo que decían en Madrid. Y la pregunta es ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? Porque si además estaríamos en un Estado que es serio, que es intelectualmente riguroso, que nos respeta, hombre, todavía uno podría tener dudas. Pero si al final la ecuación es Rajoy Soraya, Pedro Sánchez Susana, pues yo creo que tendría que estar medianamente claro que ya somos mayorcitos y tenemos suficiente madurez y suficiente materia gris en el país para construir lo que tenemos que construir, que es un Estado propio, porque si los vascos y las vascas no construimos Estado propio, no vamos a tener Estado que nos defienda. Vamos a tener Estado que nos agreda permanentemente y eso es lo último que querría decir. Pues para no salirnos... Gracias. Gracias. Gracias.